¡Seguimos con el programa y con lo prometido! El Sexo 10 estuvo presente en una de las fiestas más concurridas y extrañas de esta parte del continente. Fiesta que tiene lugar en el país hermano de Bolivia, donde en medio de la celebración por la Virgen de Copacabana, se realiza también la llamada Fiesta del Sapo. Una fiesta donde la misión principal es pedir todo tipo de milagros a una piedra que tiene forma de sapo, desde dinero, salud y hasta matrimonios venideros. La increíble Fiesta del Sapo es la crónica exclusiva que la trae esta vez Rosario Victorio y Daniel Guargo. En Bolivia, a orillas del lago Titicata, existe una enorme piedra milagrosa en forma de sapo, capaz, dice, de cumplir cualquier tipo de deseo. El deseo es que el sapo, que todo el año nos bote dinero. Que los deseos se cumplan para todos los cristianos. Vamos a ver cómo va el sapo. Hemos llegado a la mismísima boca del sapo, que es esta gruta que ven ahí. La tradición dice que si le tiran la botella, se cumplen todos los deseos. Vamos, con fuerza. Bien, amiga. A ver, señor, con fuerza. Bien. Desde Copacabana, no se pierda la fiesta más mística de Bolivia, la fiesta del sapo. Muy bien, señorito. ¿Va a cumplir todos sus deseos hoy día? Sí, señorita. Con mucha fe se está cercando. Sí. Tiene que reventarlo, ¿ah? Sí, pues. Señor, lance con fe. Uy, no, reventó. Señor, ¿y ahora? Así será el suerte, señorita. ¿Cuál es el misterio que encierra el sapo? El sapito representa la fortuna, la riqueza, el dinero, el oro. A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, cientos y cientos de turistas llegan hasta Copacabana, con la esperanza de cumplir todos sus sueños, realizando los rituales más pintorescos a la Pachamá. A ver, acá acabamos de llegar a una familia que ya ha challado su carro, su combi. Ahí está, lo están challando. Ahí está, felicidades, amigos. ¡Ahora, vamos, sexto día! Si usted sueña con comprarse su terrenito, su casa, su camioneta, tener fortuna y conseguir al amor de su vida, esta noche, en el sexto día, no se pierda los misteriosos poderes de la Boca de Sapo. Después de dos horas de trayecto desde Puno, por fin hemos llegado a la frontera Perú-Bolivia. En minutos vamos a cruzar hacia Copacabana para presenciar una de las fiestas más misteriosas de Bolivia, la Fiesta del Sapo. Esta pintoresca festividad andina nació hace muchos años atrás en Bolivia, pero quienes realmente celebran a lo grande son los peruanos que cruzan la frontera hasta con sus propios vehículos. Es increíble la cantidad de vehículos que se están acercando hacia Copacabana para que puedan ser challados, es decir, bendecidos. ¿De dónde está viniendo usted? Sí, pa. De aquí. Así es, señorita. ¿Estás dejado? Ayer he hecho dos, diez horas he hecho. ¿Cuánto tiempo está esperando? Estoy desde las doce de la noche. Agosto es el mes de la Virgencita de Copacabana, la patrona de Bolivia, que esta fecha en su templo recibe a cientos de peruanos muy agradecidos por sus milagros. ¿Tienes acá a tu Virgencita de Copacabana? Sí, mami. ¿Desde dónde estás viniendo? Desde Cusco. ¿Usted cree mucho en la Virgencita de Copacabana? Sí, yo creo mucho porque a mí me ha hecho muchos milagros. ¿Qué le ha hecho usted? Mi hija estaba muy enferma, me la ha curado. Le pedí a la Virgen que se la entregue prácticamente. Le dije, tú eres su madre, yo no soy, cuídala, protégela, pone un buen mi esposo y para que la eche a casarse bien casadita. Y mientras algunos rezan a la famosa Virgen del Lago, la fiesta continúa en Copacabana. A orillas del poderoso Ticacaca comienzan los rituales a la Pachamama, con el misterioso challado a las camionetas, cúster y hasta camiones que reciben la bendición de los apusandinos. ¿Desde dónde se ha venido usted? Yo vengo de Valle de Tambo, Arequipa pertenece. ¿Y Arequipa, señor, solamente para challar su carrito? Este carro es el que me he hecho a mi lado, todo lo que tengo es por ella. A ver, si la mamita desea, me da un cambio más grande. Claro, ¿qué quiere un camión? ¿Y ahí quiere usted? Uno de 20 pasajeros. A ver, acá acabamos de llegar a una familia que ya ha challado su carro, su combi. Ahí está, lo están challando, amiga, felicidades. Acá tienen ellos más proyectos para seguir con la empresa. Mira su camino, mira, ahí está. Ahí está, mira, para que sus sueños se hagan realidad, se han comprado acá sus carritos. El título, profesional, el terreno, hay el capital. Él va a ser realidad para el año. Acá está el oro. Este es el oro, es real, no es mentira. Es oro real, está challando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La Uruguilla, Juan Marilas, Guimanas, Barajos, Achichelas, Comercio, Trabajo, Empresa. Volvos, ahora tienen que llegar volvos, señor. Bofalitos. Ahora, el recorrido nos lleva hasta la milagrosa piedra. Capaz, dicen, de cumplir cualquier deseo. Ahí está la cola de todas las personas que quieren ir hacia la fiesta del sapo. Tenemos que tomar estos botecitos para cruzar el lago Titicaca e ir a la zona que se llama la boca del sapo. ¿Todos van para la boca del sapo? Sí, efectivamente. Es la primera vez. ¿Qué le han dicho de la boca del sapo? Bueno, que tienes que ir con bastante fe, llevándole sus champanes. ¿Qué deseo le vas a pedir a mí? Matrimonio. No, no, matrimonio, amigo, ¿ah? Ahí, ahora sí. El sapo esta vez te cumple el deseo, amiga. La leyenda cuenta que hace muchos años un enorme y poderoso sapo salió del lago Titicaca y por su osadía el inca o sol lo dejó petrificado. Hoy, dicen que esta enorme roca le cumple los deseos a las personas de mucha fe. Esta es toda la cola para que las personas puedan acercarse a la boca del sapo. Hay un montón de personas. Mira desde dónde viene la cola. Qué bárbaro. Han venido todos ellos con mucha, mucha fe. ¿Qué le vas a pedir esta tarde? Muchos deseos para la familia, para todo el trabajo, la salud. Hemos llegado hasta la famosa piedra de boca del sapo. Esta piedra, dicen que cumple muchos favores y muchos milagros. La parte de acá, como vemos, dicen que es el lomo. Las roquitas de allá suelen ser sus piernitas. Y estas dos rocas grandes que están por acá, dicen que es la boca del sapo. Esas dos rocas. Esa abertura es la boca del sapo. Y cuando las personas tiran las botellas y se rompen, es cuando se cumplen todos sus deseos. Con fuerza. Vamos, amiga. Piensa bien tu deseo. Piensa bien tu deseo, amiga. Vamos, 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 amiga. Muy bien. ¿Lo ha reventado? ¿Y ahora? Vamos, ceñito. Vamos, ceño. Vamos, ceño. Vamos, con fe. Bien. Reventó, ceño. Se le va a cumplir. Ceñito. ¿De dónde está viniendo usted? Desde Moquegua. Desde Moquegua, ceño. ¿Ya sabe qué deseo le va a pedir? Salud. Salud, primero. Ya me tiene que reventar con fuerza. ¿Dónde está? No, no, no. Sin chapán. Moneda, moneda. Moneda le va a tirar muy bien. ¿De dónde viene? Desde Juliaca. Ay, mía. Ahora, ¿ya sabes tu deseo? Sí. ¿Y a qué le vas a pedir? Eso es para mí, no. ¿Le vas a pedir matrimonio, amiga? No. Mira la cantidad de botellas que viene en este. ¿Está de botellas? Yo también puedo hacer mi cola y apuntar con fuerza y ¡plá! Para que me cumpla todo. Necesitamos a que vaya a ser su fila. Hasta allá, al último. Me voy a invitar a que haga mi fila ya. Vamos, ceñito. Concéntrese, concéntrese. Vamos, ceñito. Voy a pedir todo. Sí. Mucho amor. Gracias. Gracias. Confea, reviente su botella. Voy a reventar. Amiga, no se ha reventado tu botella. Y ahora, no sé, la voy a sacar. Cómprate otra botella, amiga. Ahí está la ceña. Sí, la reventó. ¿Qué le va a pedir al sapito? Que siempre, no me falte nada. Que no le falte nada. Así es. ¿De dónde se viene usted? De Moquegua. Vamos, ceñito. A ver. No reventó, ceñito. Ahí está. ¿Qué le va a pedir hoy día? No se dice eso. ¿No se dice? Sí. ¿Por qué lo está moviendo así su botellita? Para que reviente rápido. La cola es interminable. Todas esas personas están formaditas para ir a ver la boca del sapo. Mientras algunos esperan, otros prefieren comprar en los alrededores las famosas alacitas, que son deseos en miniaturas. Este también es el Hilux Turbo. ¡Guau! O sea, quien se compre esto va a tener su camionete para su mano. Va a tener su camionete con toda fe, siempre aquí pidiendo al sapito. ¡Mira este camionete! O sea, quien compra esto va a tener su Volvo. ¿Su Volvo? Sí. Esto viene así con su capitalcito. Ah, más. Para conseguir el auto, su capital. Más plata, díaz. Sí. Muchos aprovechan la energía cósmica del lago con los chamanes que realizan todo tipo de curación. ¡Mira este camino! ¡Mira este camino! Se reventó muy bien su botella de champán. Sí, pues ya como siempre con la fe de la Virgencita Copacabana, venimos un año más, venerando a la Virgencita y creemos siempre en el sapito. Año tras año, la famosa piedra Boca del Sapo recibe a más visitantes Todos con la esperanza que sus deseos más profundos se hagan realidad Y usted, ¿se animaría a probar su suerte? Bueno, a ver, nos vamos a acercar nosotros a la Boca del Sapo Para lanzar nuestra botella y que se cumpla todos nuestros deseos Si se revienta, se cumplen nuestros deseos Si no, no se cumplen, así que con mucha fe, vamos Para el programa, porque ya va a cumplir seis años Así que mucha felicidad para el programa ¡Ah! Se reventó, sí se reventó Se reventó la botella de champán del sexto día Muy bien, porque poquito nos falta para... En septiembre cumplimos seis años al aire, en vivo y en directo Gracias a ustedes Pues bueno, esta porroca de sapo, en forma de sapo Está tapizada en serpentinas, pica, pica Todo tipo de papeles decorativos Y por montones, por montones de restos de botella de champán ¡Qué rica fiesta! La verdad, el folclore y sus expresiones son lo máximo Y especialmente en estos países andinos Donde el colorido y el fervor es muy especial Bonito reportaje de Rosario Victorio Nos vamos al corte y venimos con Tarzán, el rey de la selva ¡Ah! ¡Michael! ¡Michael Fels! Medalla de oro, Michael Fels El momento más esperado de la noche A los 31 años, el tiburón de Baltimore consigue una medalla más Hace casi un siglo atrás, el mundo del deporte conoció a un nadador extraordinario Ganador de cinco medallas olímpicas No es Fels, sino Weissmuller Una estrella del deporte que con los años Se convirtió en uno de los superhéroes de carne y hueso más famosos del cine ¡Ah! 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 ¡Ah!